Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, al presentarnos hoy ante ti, reconocemos que la vida puede estar llena de oscuridad y desesperación. Encontramos consuelo en tu palabra, incluso en medio de la tristeza y el dolor profundo. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos ya ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias temporadas de oscuridad, cuando el peso de las luchas de la vida se vuelve abrumador, podemos dirigirnos a ti en oración. Nuestros gritos llegan a tus oídos, y tú estás presente en nuestro dolor. Tú comprendes nuestras penas más profundas y las cargas que nos agobian. Señor, en los momentos en que la desesperación amenaza con consumirnos, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Enséñanos a llevar ante ti nuestras oraciones sinceras, como hizo el salmista. En los momentos más oscuros, haz que nuestras oraciones se eleven hacia ti como incienso, llenando la atmósfera de confianza y entrega. Confiamos en que tú escuchas nuestros gritos, en que estás obrando incluso cuando no podemos verlo. Fortalécenos para soportar, para perseverar y para aferrarnos a la esperanza que se encuentra en ti. Por la mañana, al comenzar cada nuevo día, que nuestras oraciones lleguen ante ti con fe renovada, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Gracias, Señor, por ser nuestra roca en medio de la tormenta, nuestro consuelo en tiempos de angustia. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tu amor y tu fidelidad perduran para siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que esta oración devocional te anime a acudir a Dios en tiempos de oscuridad y desesperación, sabiendo que Él está presente, escucha tus oraciones y ofrece una esperanza que trasciende la oscuridad. Que encuentres consuelo en su amor inquebrantable y descubras fuerzas renovadas al buscarle cada día. Querido Padre Celestial, al presentarnos hoy ante ti, reconocemos que la vida puede estar llena de oscuridad y desesperación. Encontramos consuelo en tu palabra, incluso en medio de la tristeza y el dolor profundos. En el Salmo 88, somos testigos de la profunda angustia y sensación de abandono del salmista. Sin embargo, en medio de la oscuridad, encontramos un atisbo de esperanza, un grito a ti, oh Señor. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias temporadas de oscuridad, cuando el peso de las luchas de la vida se vuelve abrumador, podemos dirigirnos a ti en oración. Nuestros gritos llegan a tus oídos, y tú estás presente en nuestro dolor. Tú comprendes nuestras penas más profundas y las cargas que nos agobian. Señor, en los momentos en que la desesperación amenaza con consumirnos, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Enséñanos a llevar ante ti nuestras oraciones sinceras, como hizo el salmista. En los momentos más oscuros, haz que nuestras oraciones se eleven hacia ti como incienso, llenando la atmósfera de confianza y entrega. Confiamos en que tú escuchas nuestros gritos, en que estás obrando incluso cuando no podemos verlo. Fortalécenos para soportar, para perseverar y para aferrarnos a la esperanza que se encuentra en ti. Por la mañana, al comenzar cada nuevo día, que nuestras oraciones lleguen ante ti con fe renovada, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Gracias, Señor, por ser nuestra roca en medio de la tormenta, nuestro consuelo en tiempos de angustia. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tu amor y tu fidelidad perduran para siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que esta oración devocional te anime a acudir a Dios en tiempos de oscuridad y desesperación. Sabiendo que Él está presente, escucha tus oraciones y ofrece una esperanza que trasciende la oscuridad. Que encuentres consuelo en su amor inquebrantable y descubras fuerzas renovadas al buscarle cada día. Venimos hoy ante ti, reconociendo que nuestra fuerza y nuestro poder solo proceden de ti. En un mundo que a menudo enfatiza la autosuficiencia y el éxito mundano, recuérdanos que nuestra verdadera fuerza reside en rendirnos a tu voluntad y confiar en tu guía. Señor, confesamos que a veces hemos confiado en nuestras propias capacidades, solo para encontrarnos cansados y desanimados. Ayúdanos a liberarnos de nuestro orgullo y a humillarnos ante ti, reconociendo que, sin ti, no podemos hacer nada de importancia duradera. Te damos gracias por la promesa de que tú haces perfecto nuestro camino. Como hombres, nos enfrentamos a diversos retos y responsabilidades. Concédenos la sabiduría para buscar tu guía, el valor para seguir tu camino y la perseverancia para superar los obstáculos. Señor, que en nuestra debilidad se perfeccione tu fuerza. Danos poder para ser hombres de integridad, compasión y fe. Que tu fuerza sea evidente en nuestras acciones, relaciones y liderazgo. Que, en nuestro viaje por la vida, encontremos continuamente nuestro refugio y fortaleza en ti. Cuando nos enfrentemos a pruebas o nos sintamos abrumados, Dios, recuérdanos que recurramos a ti y confiemos en tu poder inquebrantable. Ayúdanos a entregar nuestras cargas y a encontrar descanso en tu presencia. Señor Todopoderoso, la gloria y el poder son tuyos de principio hasta fin. A ti Padre, en este momento de la noche, acudo para agradecerte el concederme la bendición de abrir mis ojos y ver la luz de un nuevo amanecer una vez más. Mi corazón está latiendo dentro de mí, estoy vivo, sano y con fuerza. Por eso Dios mío, en esta hora te pido que me acompañes y guíes a través de mis metas, sueños y anhelos, a ti y solo a ti te los confío. A mi derecha tú estás y mi derecha amanecerás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.